Que no te engañen en los productos y servicios, aquí empieza... Consumidor Capital. Cinco de la tarde con treinta y cinco minutos, con su cuña de presentación y todo... ¡Ah, qué maestro! A ver, vamos de nuevo, hay que saber... Otra, por favor, vale, claro. Otra. Que no te engañen en los productos y servicios, aquí empieza... Consumidor Capital. ¿A quién le hablaste? A Carla directamente y le hiciste berrinche, porque ni el doctor Rondón... ¡Mentira, pues! Hay un consultorio del doctor Rondón... Soy inocente. ¿De qué tamaño la tiene? Pregúntele a Rondón, en Capital, con Galdós. No, pues, ¿no? No creo que diga que eso, ¿no? No. Entonces, Rondón no quiere promoción. Poco a poco, no, 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 sí, estamos renovando, vamos, Carlos. Poco a poco estamos renovando... Ustedes, pregunte, ¿cómo se llama la nutricionista que viene, la chata? Este, ay, ¿cómo se llama? ¿Huelnes? Maca. Maca, Maca, Maca. Macarena. No, Maca. Maca, bueno, Maca. Y su cuña, la cuña de Maca. Ella no creció mucho, por eso se hizo nutricionista. Ve, llame a Capital, al programa Carlos Galdós. Maca, ¿Huelnes? La nutricionista. Una cosa así, o sea... No, qué ridículo que eres, ¿ah? Pero yo no pedí, Carlita, yo pedí, yo no pedí. Yo pedí, Carlos no pedí. ¿Qué ridículo que eres, man? ¿En serio? No, no pedí. No, ella me dijo, te vamos a poner una cuña. Y yo, bueno, pues tampoco voy a decir que no. ¿Dónde, hijo? Se me está mandando, Carla. No, una cuña radial. Ah, eso es. Una promoción, en realidad, es una promo. Bueno, muy bien. Nos estamos riendo mucho porque lo que viene es para llorar, realmente. Y es que tú puedes jugarte con todo, ¿ya? Pero con la salud hay que ser bien malnacido. Y como entenderán, lo más malnacido que tenemos nosotros, se congrega todo en un solo nombre o en un solo título. Corrupción. Cuando hay corrupción, pasa esto. Que puede venir un laboratorio y te vende un medicamento mil millones de veces más de lo que cuesta. O tú pagas en una clínica seis mil millones de veces más de lo que cuesta. Y seguros que año a año, ¿para qué tengo el seguro? Me enfermé un poquito más, paga más. No, es de terror. Es de terror, ¿no? Y en el tema de los medicamentos, olvídense. O sea, ¿cómo concertan? ¿Te acuerdas que hace unos años un roche? Bueno, entonces este tema no es muy gracioso. Estoy seguro que les va a interesar un montón y nos llaman también. 212-5353. Carlos Úñiga, presidente de la Asociación de Consumidores Elegir. ¿Por qué los niños? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mambo con esto que pueden venir? O sea, aquí viene alguien y nos mete la rata y ya está. Ya, mira, el asunto tal como lo han presentado en medios, que ha pasado esta semana reventado, parece que fuese sencilla, ¿no? Es como, ah, los laboratorios cobran muy caro, entonces hay que obligarlos a que cobren menos. Ese es como, estoy haciendo el mal resumen. Claro, no, malazo, ¿no? Claro, el mal resumen. El mal resumen, pues. Hay que hacer el esfuerzo de entender cuál es el problema detrás de que hayan medicamentos caros, o sea, que el Estado esté pagando tanto, que lo que dice la noticia es que 5.500 soles cuesta una dosis de un medicamento para el cáncer. El cáncer de mama es el tercer cáncer más prevalente, creo que es el segundo de mujeres después del cuello uterino, y afecta a un montón de mujeres, es a 169 de cada 100.000. Y este medicamento, este medicamento, en principio se llama Trastuzumab, lo que hace es, bueno, no voy a explicar cuál es el, no. Pero bueno, ese es un medicamento para el cáncer de mama. Y este, lo que dicen estas noticias es que fabricarlo cuesta 69 soles, no, perdón, 96 soles, y lo venden a 5.500. A la, yo quiero, ¿quién es? Pero la que hace compras en el Estado debe ser un imbécil. O sea, quiero conocer ese imbécil para venderle algo, porque, perdónenme, no encuentro esta palabra, yo sé que dirán, ah, su, al 12 pasó de irrespetuoso, seguro, es muy probable. Pero no lo, ni siquiera es adrede, es que realmente lo pienso, o sea, hay que ser muy imbécil para que ocurra eso. Un medicamento que, ya, vamos a redondearlo, 100 lucas, y el Estado compra la misma pastillita, no sé, el mismo pomito, por 5.000 lucas. Entonces quiere decir que hay uno o una cadena de imbéciles, y no creo que sean tan imbéciles. Si ganemos de defender al pobre hombre que debe estar ardiendo las orejas, son más rateriles. El tema es que, claro, por un lado hay una mala voluntad de algunas personas, de repente, y por otro lado está el hecho de que el mismo sistema está diseñado para que no haya mucha capacidad de negociación de parte del Estado. O sea, tú vas, y eso es un tema, haciendo un paréntesis, ¿no? Tú vas a venderle algo al Estado, y el Estado tiene múltiples amarres, en teoría, para evitar la corrupción, que lo único que logran es que a la hora de vender, el Estado no pueda negociar. Bueno, que es un poco lo que está pasando también con lo del norte, ¿no? La reconstrucción. Exacto. Han generado tantos mecanismos de seguridad, tal cual, ¿ah? Para evitar temas de corrupción, que simplemente lo han complicado de tal manera que está entrampado. Entonces, porque todos tienen miedo de ir presos, obviamente. Y claro, ahora que hay mucho más revisión, etc. Significa que, compadre, lo vamos a auditar, y taca, taca, taca. Entonces ese es el gran problema. No pueden, no, no, hasta ni exacto. Pero tú dices, compadre, eres el presidente. O sea, yo me paro en mi chacre, en mi kiosco, me paro en esta mesa y digo, esto se hace, como sea. Y hay que encargar. Y algo así. No sé, o de repente yo soy tan imbécil que creo que puede ser así la cosa, y a lo mejor no lo es. Mucha gente que entra, o sea, haciendo otro paréntesis, mucha gente que entra a la política, etc., entra con la mejor voluntad y dice, voy a hacer eso, ¿no? Y no tiene ni idea de lo que se encuentra. No mucha, de repente, pero hay gente que lo hace, ¿no? Entra y dice, vamos a cambiarlo todo. Y cuando llega, se encuentra con estas trabas, y ahí es cuando comienzas, no sé si has visto que los políticos viejos, tú ves que tienen una colección en las entrevistas, ¿no? Millones de papeles. Esos son documentos, firmas, etc., para poder probar, porque si no los meten sí o sí a la cana. Hay un tema ahí donde, o sea, hay muy poco campo de acción en el cual tú realmente puedes ejecutar cosas que generan así esos cambios inmediatos, gigantes. Seguro, seguro. Pero bueno, en este caso particular, hay mucha desidia también. Y ahora te voy a contar con el por qué. El tema es que este medicamento, incluso alucina que antes costaba 7.000, ahora está de 5.500. Pero esos 96 soles son este... Costaba 7.500, ahora el Estado, gran negocio, 5.500. ¿Y cuánto cuesta el fabricar el tubito? 90. 100 soles. Ahora, de esos... Ya que te lo vayan a mil soles, véndemelo ya. Ese cálculo, ojo, que no está considerando los medicamentos, digamos, nuevos, novedosos, tienen un costo de investigación que es alto, que puede costar, ojo, puede costar millones y millones. Pero ya, pues, el estudio en el que salió esto, dice que incluso costeando estos costos de investigación y desarrollo, la empresa los recupera 14 veces, o sea, 20 veces, 50 veces. Entonces, tampoco es justo. Pues igual hay un, digamos, hay una ganancia mala vida por ahí, ¿no? Y encima, y esto ya es como para llorar ya, los medicamentos para el cáncer están exonerados de IGB. Y eso significa que nosotros, por ejemplo, en los dos años, entre 2015 y 2017, hemos perdido 34 millones, solo de esos impuestos, de medicamento para cáncer, nada más. 34 millones. Es un... 34 millones. ¡Qué bárbaro! Entonces, claro, y aquí venía lo que decía en el, entre comillas, mal resumen, que es que han dicho, han salido congresistas a decir, ah, regular precios. Vamos a... ¿Saben cuál es el paso? El discurso no. El tema de regular los precios es que lo que debemos hacer en vez de decir regulación de precios es identificar el problema para ver cómo lo resolvemos. En este caso, ¿cuál es el problema de verdad? Que tú tienes que el Estado le compra el 80% de los medicamentos para el cáncer a un laboratorio. 82%, ¿ya? Claro. Entonces, y ese laboratorio, como no existen casi alternativas, hay ciertos medicamentos en los cuales actualmente no hay alternativas aprobadas en el Perú, entonces el Estado está obligado a comprarle a ese laboratorio. Entonces, claro, como es el único, puede venderlo a 10 mil soles si quiere, todo que le importa, igual no tiene con quién competir. Ahora, ¿quién debería garantizar que haya competencia? El Estado también. A través de Dijemid. Dijemid lo que hace es recibe las, digamos, las aplicaciones para poder entrar, o sea, al mercado con un medicamento, y las aprueba. Ahora, si vienen de Tangamandapio, pues, ¿no? La medicina tiene que hacer análisis de laboratorio. Un poquito más seguro. Claro, tiene que demorar el proceso. Pero hay medicamentos que vienen, por ejemplo, aprobados en Estados Unidos por la FDA. Y la FDA es como lo que todo organismo sanitario debería aspirar a ser en su vida, ¿no? O sea, de grande deberían ser todos como la FDA. O sea, tienen laboratorios, etcétera. Si ya viene aprobado por ahí, por lo menos eso nos podría servir para pasar esa aprobación y que inmediatamente entre competencia al mercado, y eso genera una baja en los precios porque genera competencia. Si yo quiero ahora contratar con el Estado, voy a tener que bajarme más que el otro. Y eso es una cosa que ya ha pasado, pero ya sonó en la campanita, creo que... Tiling, tilín, tilín, tilín. Ahí mete presión, Carlita, sí. Pero ¿cómo continúa la explicación? No sé, va. Le haces unas muecas mostróforas a mi amigo, que se pantea. Llego, la tijera, la tijera. El nombre de manos de... Llego. El nombre de manos de tijera conmigo también. Bueno, es que tenemos que ir a la pausa, Carlos. Carlita, ¿te gusta mi barba? Señor, primer plano, por favor. ¿Te gusta mi barba, Carlita? Se te ve bien, Carlos. ¿Qué te puedo decir? Sí. Se te ve muy bien. ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Así, con pelos o depilados? Este... Se va a corte. Depende, depende, depende. Depende, Carlos. Pero te queda muy bien. Oye, espérate, a ver. Tengo un largo de la muela. Son las cinco y... Vamos a la... Ya regresamos con más en Capital. A ver. Ni una picada, Carlos. Muy bien. Vamos a la pausa y ya volvemos. No te robes mi Yamaha. En Capital. Mi amigo Carlos Úñiga, que es presidente de la Asociación de Consumidores Elegir, nos está explicando con todo cariño, desfaznando, sobre cómo funciona este sistema de compras del Estado, de cómo venderle al Estado, cómo hacer que el Estado te compre. Que, claro, tiene una serie de regulaciones que entrampan, pero también hay otras tantas que podrían ejecutarlas más rapidito y se hacen los pelotudos. Perdón, se hacen los tontos. Entonces, claro, estamos entrampados y por eso, como lo argumenta Carlos, un medicamento cuyo precio de fabricación no llega ni a 100 soles, 98 y algo, lo podemos redondear en 100 para decirte, para que se haga más fácil el número. El medicamento que cuesta 100 soles lo venden al Estado por 5.000 y algo. O sea, es una locura. Es una locura. Algo no está bien. O sea, algo está pasando. Yo no te estoy diciendo, bueno, que regule los precios. No, pero tampoco, pues, algo hay. Claro. Lo que hay que hacer es, como decíamos, pero lo dije, creo que es súper enredado. Tranquilo. Hay que entender el problema. Y el problema es que el Estado no solamente es el que compra los medicamentos, sino también el que registra los medicamentos. Claro. Entonces, si solamente hay un medicamento aprobado, de una, o sea, digamos, este medicamento del que hablábamos, solamente hay de una marca, entonces esa marca, cuando se la vende al Estado, como no hay competencia, se la vende al precio que le gana. Claro. Y no tiene ningún incentivo para bajarlo porque no hay ningún tipo de competencia. Hay quien gana, la empresa, obviamente. Pero el Estado necesita fomentar la competencia. Por su... Precisamente. Con el tipo de país que tenemos nosotros... Si lo hace así, en el acto de hacer que los otros se van a bajar, y van a entrar a una guerra de precios. Entonces, este... Y bueno, el tema es que necesitamos entonces esas alternativas, que hayan alternativas en el mercado. Y esto no es una invención. O sea, no solamente el mercado en general se regula así, sino que ya ha habido un ejemplo. Había para un tipo de linfoma, un medicamento que se llamaba Maptera, que se vendía al Estado a casi 5.000 soles también por unidad hace años. Y se vendía a ese precio, y se vendía a ese precio hasta que aprobaron a una competencia. El día que aprobaron la competencia, que era un poquito más barato, ya para negociar al Estado, tuvieron que comenzar a jugar con su precio. Eso te estoy hablando hace como 10 años. Hoy día, una figura, mira, que es súper parecida. Gracias a que entró solamente un competidor o dos competidores, lo que ocurrió es que hoy se paga la mitad de lo que se pagaba en ese momento. Y eso significa, y aquí viene lo importante, que puedes atender con la misma plata al doble de personas. Además. Claro, porque acá toda la finalidad del tema de precios de medicamentos y compras de medicamentos del Estado es atender más gente. Indudablemente. Obtener un buen precio porque es una mega compra al por mayor. Exacto. Entonces, ese tipo, cuando tú dejas que entre a la competencia, cuando el Estado promueve que entre a la competencia, digamos, o competencia que esté realmente revisada, que no vaya a ser basura, sino vender cosas de calidad, entonces lo que estás haciendo es, haces que más personas accedan a la salud. Claro, pero el Estado necesita abrir esa puerta registrando más productos, más marcas. Ahora, ¿dónde está esa puerta? Que era lo que yo decía en rápido hace un rato. Era que tú, si tú eres un fabricante de medicamentos, vas a EGEMIT y le dejas el documento donde dice de tu medicamento nuevo. Entonces, y se inicia un proceso de aprobación. Pero, ojo, y aquí viene el detalle, hay medicamentos que ya han sido aprobados en países que tienen mucha mejor revisión sanitaria que nosotros. Y nosotros nos ponemos exquisitos desde la, con una calcula estándar de revisión sanitaria menor. Menor, súper menor. O sea, hay países que nosotros los llamamos de alta, de, perdón, tiene un nombre, alta vigilancia sanitaria se llama. O sea, es como mi vieja, maniática, limpiar el water. Exacto, es como, si ella ya dijo que está limpio, entonces tú no te vas a poner a buscarle mancha, ¿no es cierto? O sea, que mi vieja limpia el water mil veces al día, y es estreñida. Entonces es de, loco, no entiendo, no entiendo. No, mi viejita está con el trapo siempre con el, está en el, tú estás caminando por la casa y atrás está ahí así con el, con la escoba y el, y usa un pantaloncito de lana mío, de niño, rojo. Ah, bueno, es el trapeador que viva el reciclaje, pues claro. Claro, mi vieja es una, no, mi vieja recicla, los tuppers del detergente en pasta, ahí sí me dan para mi comida. Para la cebolla, para que no se sequen. No, 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 para mi comida, me los da acá para cuando tengo almuerzo. Es genial, mi vieja. Bueno, bueno, eso es el tema. Ella debería ser agente regulador sanitario, una cosa. Ella es el FDA de limpieza. Claro. Entonces, el tema es que le han preguntado pues al Ministerio de Salud, oye, ¿qué está pasando con el sistema? Es el trámite. Y dicen, bueno, antes teníamos 12.000 medicamentos, 12.000 en cola, pero ahora como, como ya hemos metido más gente, entonces ahora hay 6.000 nomás en cola. Entonces, aguanta, aguanta. O sea, el detrás de cámaras, lo dicen como si fuera algo bueno, es como, hay 6.000 medicamentos en cola, y no solamente eso, de esos 6.000, ¿cuántos son, por ejemplo, podrían ser las alternativas que necesitamos para que este medicamento a bajo de precio? No, no, no tenemos ni idea, pero, ¿y qué pasa? De esos medicamentos, ¿cuántos han sido aprobados por una institución como la FDA? Y aún así están ahí durmiendo, durmiendo el sueño de los justos y no los aprueban. Porque en el Estado debería haber una aprobación rápida, de hecho está, creo, normado, que se apruebe rápidamente y que se haga una revisión de los papeles que vienen, si vienen de, por ejemplo, ya aprobados por la FDA. Eso es jugar con la salud, Alucin. Pero, claro, acá se entrampan, nunca sale la competencia, y ¿por qué es importante traer esta colación? Una vez al año, el Estado hace su presupuesto de compras y va y le toca la puerta a los laboratorios. Entonces, si tú este año garantizas que haya competencia, para el próximo presupuesto, o sea, el del año 2020, el que viene, vamos a gastar menos plata de medicinas. Pero si no se ponen las pilas el Ministerio de Salud y GEMIR y aprueba competencias para que entren y bajen los precios del mercado, a pesar de que lo que estemos llorando y renegando, nos van a volver a vender al mismo precio del que hoy estamos renegando. ¿Y es por qué? Porque no se está garantizando que haya competencia. Este es un problema que ya tiene años, esto ya ha pasado antes. Como les comentaba, cuando entró la competencia se resolvió uno de esos, pero hay un montón que no se han resuelto. Sigue hoy, y mientras estemos armarrados a comprarles a uno, no vamos a resolver nada. Pues entonces lo que tenemos que preguntarle a GEMIR es, más allá de meter más manos, ¿cómo se está haciendo para destrabar estos medicamentos que son primordiales y que requieren además tanto desembolso? O sea, si tienen advertencias, si te dicen, oye, esto es carísimo, deja las alternativas para el desenfriolito y ponte a buscar las alternativas de cáncer a ver si encuentras alternativas en esa pila de 6.000 que no se ha probado todavía. ¡Qué bárbaro! Alucinante. Pero ese es el caso. O sea, tenemos, no es un tema de control de precios, es un tema de que no se está haciendo bien la chamba ahorita desde el Estado con las cosas que ya tenemos a la mano. Carlita, o sea, o sea, Carlita, ¿tú crees que podamos, tú sabes hacer dulces? ¿O tienes una tía que haga dulces? Bueno, sí, puedo, puedo conseguir. Ya está, pues. Hacemos como la señora de acá, yo te pongo el coche y les comenzamos a hacer dulces y le vendemos dulces al Estado. Pero 5.000 cada día. La tía Carlita y Carlita cocinan espectacular, te hacen una gelatina buenaza. Entonces, podríamos hacer eso, Carlita, vender dulces para el Estado. O sea, el chiste está, por ejemplo, que le vendemos una torta helada en 1.500 soles la porción. Por ejemplo, ¿no? Y así hacemos números, pues. Vamos a porcentajes. Increíble, ¿verdad? 1.9, ¿qué parece? 1.9, 1.99 para mí, 1 para ti. O sea, pero largo, largo. En tanto, eso es el robo. En tanto sea el único proveedor de torta helada autorizado por el Estado, vas a poder venderlo al precio que quieras. Eso no me pasa idea. Imagínense. Bueno, en el siguiente bloque, de todas maneras, van a entrar tus llamadas telefónicas. 212-5353. Y listo. Vámonos con todo. Qué locura. Hay mucha gente que va a estar muy molesta. Te lo garantizo. Esto es Radio Capital. Somos la Radio de Lima. 96.7 6 de la tarde con 2 minutos. Carlos Zúñiga es presidente de la Asociación de Consumidores Elegir. Hoy nos está explicando esto que parece increíble, este tema que ha rebotado en los últimos días. Mira, ¿cuánto paga el Estado? Paga fortunas por los medicamentos. Pero fortunas, además, por medicamentos que cuestan 100 soles, el Estado paga 5 mil, imagínense. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hace que el Estado pague más? ¿O fuerzas fortunas? Bueno, que solamente hay un vendedor. ¿Y por qué? Entonces tú dices, ¿y por qué hay un vendedor? Bueno, porque el Estado, desde su ineficiencia, no puede darle aprobación a otras marcas que tal vez hagan los mismos medicamentos. Entonces, no, ¿por qué no? Y entonces el encargado le habla a la cámara y dice, sí, bueno, hemos mejorado porque el año pasado había 12 mil, ahora hay 6 mil. Y está como si, o sea, estamos hablando de vidas, ¿no? Es bien loco. Entonces, claro, todo eso hace que si el Estado no genera la competencia, no agiliza eso, y además encima ya hay antecedentes que esto sí puede ocurrir. Y explicó la marca, Carlos, X producto, que costaba también, que lo vendían en 5, en 7, creo, no, en 5, terminó, se pudo pagar 2.500 después. Pero una vez que le aprobaron la licencia a 2 o 3 marcas más y comenzaron pues a conversar, a ver, tú en cuánto, tú en cuánto, tú en cuánto, y listo. Claro, y al final eso se traduce en más gente accediendo a medicinas. Porque es nuestra plata, o sea, es plata sagrada, ¿me entiendes? Pero bueno, parece que así no lo piensan en el Estado, ¿no? Hola, Víctor, ¿cómo te va? Hola, Carlito, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Oye, ¿qué tal te emita el de hoy, ah? Hoy, es verdad, se gata a algunos fortunas, hay veces en cuestión de la salud, para la salud de tu entorno, de tu familia, de todo, ¿no? Seguro. Si no estás enfermo en la familia, tienes que correr a la farmacia. Sí, sí, sí. No, y además es interesante cómo, o sea, a veces uno tiene seguro de salud público, e igual, como no hay abastecimiento, porque todo cuesta un sillón de dólares, entonces lo que tienes que hacer es terminar yendo tú a gastar de la tuya, a pesar de que ya has pagado impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado no se abastece bien. ¿Por qué? Porque claro, pues si nos cobran lo que les da la gana, ¿cómo vamos a tener para comprar? Eso es. Qué locura, qué locura. Carlitos, Carlitos. Víctor. Carlitos, mira, yo tengo una experiencia personal con la acción de las medicinas. Ajá. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que el doctorcito me manda una medicina, pues. Viagra, te mandó, dicen, ¿no? Sí, oye, recontra, recontra a Arcia rebuscada. Ya. Le puso el nombre ruso, un nombre ruso. Ya. Ya, bueno, pues. ¿Cuánto me costaba la payasada? Como 35 soles. Ya. Ah, tú, dije, me voy a morir, 35 soles. Cada toma, cada 8 horas. 35 soles cada pastilla. ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? Genérico. Papá, escucha, farmacia, genérico, 15 soles. Claro. Chihuahua, no me calzaba. Ah, tú, ¿qué hago? Hospital, 3 soles. ¿Y encontraste? Encontré en el hospital, ¿qué era? 3, Lucas. Florofiramina. Ah, ¿qué es? Y ese vende por blister, hermano. O sea, lo malo del Estado es que te venden ya la pastilla, porque te la venden barata, pero tienes que comprar por el blister de 10. Bueno, pero, ok, pero, lo importante, y creo que de tu historia, es que había, que esa es una suerte con la que no todos los peruanos pueden contar. Exacto. Lo que quiero indicar es lo siguiente, ¿no? Los químicos a veces tienen un gen básico, ¿no? Después tienen los incipientes, todo. Le ponen cajita bonita y no en vez rebumbante. Pero al final, es lo mismo. O sea, el gen es el que te cura, ¿no? Hay la posibilidad, Víctor, ojo, que hay la posibilidad de que tú encuentres alternativas que efectivamente tengan el mismo efecto. Eso lo hemos conversado en algún momento, hace un par de meses acá, que tiene que ver con la eficiencia del medicamento. El asunto es que, y esa es otra mala noticia, que hasta el día de hoy, el Estado no ha garantizado que exista ese mismo nivel de calidad entre uno y otro. Algunos son intercambiables y otros no. Es un tema de, hoy por hoy, es un tema de suerte. Pero habría que normarlo para que sí estén obligadas las empresas a demostrar la calidad y la intercambiabilidad de sus medicamentos. Entonces, vale la pena hacer la aclaración. El tratamiento, el tratamiento lo da el médico. Claro. El médico, el tratamiento no te hace efecto, te pone un medicamento un poquito más fuerte. O te cambia la receta. Y el medicamento, claro, un poquito más fuerte. No es tomar por tomar, o sea... No, 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 no digo, por supuesto. Como decía mi viejo, el mejor medicamento que puedas tener es el masaje de olla. Claro, qué buena, igual es mi gato. Masaje de olla, compadre, es lo mejor. Pero también hay problemas para el masaje de olla, porque al masaje de olla hay que meterle proteína, carne, o sea, bravo, ¿no? Es lógico, pero para eso tenemos que cerrar la mentalidad de estos científicos de idiota que están en el Congreso. ¿Me entiendes? Es verdad. Bueno, señor. Oye, un abrazo. Un abrazo. Que te vaya bien. Mariela, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tú? Acá, escuchándolos, y realmente bastante, bastante decepcionada que cómo es posible, ¿no?, de que nuestras autoridades, el Ministerio de Salud, el presidente Vizcarra, ¿no?, no vea la problemática actual que tenemos acá en el país. ¿Cómo es posible que en el Congreso se estén peleando ahorita que si hay elecciones adelantadas cuando la problemática del país es realmente seguridad, es educación, es salud? Y creo que más que nada es la salud. ¿Cómo es posible que hayan muerto tantos niños en Nambayeque? Porque dice que no hay medios para comprar incubadoras. Entonces, a mí me parece que acá realmente los peruanos también debemos levantar la voz como usuarios, porque acá en el Perú, no sé, es como dice de repente tanta gente, ¿no? Siempre nos hacen los cholitos. Nos engaña, nos dan la toporriebre, no sé, nos den la cara. Entonces, yo creo que ya es hora de que nuestras autoridades, porque, mira, Carlitos, yo creo que detrás de todo este entrampamiento, como le está diciendo ahí el invitado, detrás de este entrampamiento hay algo. ¿Por qué no autorizan a otros laboratorios? Claro, profesor. ¿Por qué? Porque de repente el ministerio por ahí, de repente el dueño del laboratorio, es el primo, es el cuñado, es el sobrino, hay algo. Entonces, ¿por qué no darle lugar a otros laboratorios? Si el presidente Vizcarra, y esto lo repito, el presidente Vizcarra dice que él hace lo que el pueblo le dice. Entonces, ¿por qué el presidente Vizcarra no escucha el clamor del pueblo peruano? Estamos cansados. Porque tiene otitis, otitis testicular, y la medicina es cara. La medicina, mira, yo te digo acá una pequeñita experiencia que he tenido. Yo he tenido un problema de mamá. Y eso, de verdad, mira, yo toda la vida he colaborado con la Liga Contra el Cáncer. Pero, mira, yo he tenido el problema de mamá hace un año. Yo he ido a... ¿Quién me ha colaborado? Toda la vida he colaborado. He hecho a mis hijos, a todos que colaboremos, vamos. Y al centro comercial aportamos. Pero yo he tenido el problema de mamá. He ido a la Liga Contra el Cáncer. Y para hacer mis dos análisis, he tenido que pagar más de 2.000 soles. Entonces, yo misma pienso, yo mismo, ¿dónde está el apoyo al peruano? O sea, si igual vamos a la Liga Contra el Cáncer, y nos cuesta todo. O sea, de verdad no entiendo. No entiendo. No, pero además, Mariela, ¿por qué tiene...? O sea, ¿por qué uno tiene que estar recurriendo a una institución que con la mejor voluntad del mundo trata de reunir para hacer lo que pueda con un montón de pacientes? Y es justamente porque el peruano promedio, la peruana promedio, no encuentran la atención que merecen en el sistema de atención que tenemos. Claro, público. Y tenemos proyectos de ley que salen del Congreso. Mira, Mariela no lo has podido decir mejor. Hay congresistas sacando proyectos de ley, el Estado manda más proyectos de ley, y tú lo sumas todo y aún faltan un montón de cosas. O sea, han tratado de resolver cosas que no eran el problema. ¿Y qué está pasando? No escuchan, no analizan y no se dan cuenta cuál es el problema de fondo. No se está garantizando calidad de medicamentos y no se está garantizando un proceso de compra eficiente. Entonces, al final terminamos con malas pastillas, pocas pastillas y pastillas carísimas. Esa es la vaina. Malas, pocas y caras. Malas, pocas y caras. Exacto. Hola, seis de la tarde con doce minutos. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Hola, Carlos. Hola, Carlos. En unas tardes y a ese gran panista también quisiera saludarlo. Y aquí a todos los oyentes. Gracias. Sí, amigo, esta industria de la farmacia, los farmacéuticos, los laboratorios, esta es una gran industria de nivel mundial que mueve más de doscientos cincuenta mil millones de dólares. Y eso, digamos, está en nuestro continente. solamente tienen algunos consorcios y ellos trabajan tipo las empresas mineras en sus experimentos y sus trabajos científicos a treinta, cuarenta años, tipo las mismas que trabajan pues a diez, veinte, treinta años, todo un periodo grande de existencia. Fíjese, ahora, le quisiera hacer una pregunta al caballero que está ahí entendido en la materia. por cuál es el fenómeno que el Perú no puede tener el mismo desarrollo en medicina y farmacéutica en el campo, como en el caso que tiene el más cercano en Cuba, ¿no? Es una hegemonía que tiene una hegemonía tanto científica y en medicamentos en toda esta urbe. Entonces, quisiera ver cuál es el punto de comparación y por qué no podemos acceder a un tipo de desarrollo para poder sanear ese campo de medicina que tanto daño están haciendo, y fíjese, y ha recaído ya en lo más infante, ¿no?, que es un escandaloso. Y todo eso son equipos, medicina, tratamientos, médicos, técnicas, hospitales. Esa era la pregunta para el caballero. Muchas gracias. Gracias, muy amable. A ver, Miguel Ángel, la respuesta sobre el tema de por qué no estamos a nivel de medicina de otros países tiene que ver, por un lado, es súper compleja la respuesta, pero tiene que ver con falta de impulso al tema de ciencia y tecnología, que eso no existe en este país desde hace chuchu mil años, ¿no? Tenemos, a veces hay capacitación deficiente, no hay, los presupuestos siempre han sido exiguos para todo lo que ha tenido que ver con el sector salud. Además, el peso de la corrupción ahí tiene un factor importantísimo, porque no hay plata para invertir, porque la plata se va por el bolsillo de alguien. Entonces, si sumas todo esto, somos un caldo de cultivo para el desastre en salud, educación, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no hay mucho más que decir en resumen, ¿no? Bueno, muy bien, amigos, muchísimas gracias, Carlos, en tus redes sociales. Claro, siempre, a ver, pueden, siempre conversamos de estos temas, se pueden enterar de todo, lo importante es que los consumidores estamos informados, para eso tenemos la página de Elegir en Facebook, que es Elegir Perú, todo junto, nos buscas, ahí estábamos, conversábamos, lo que quieran. Un autifarro, un negocio de negocio. Un agüita, ¿eh? Un agüita, claro. Ahí no vamos con la leche, ahí nada. ¿Te has puesto a chupar con alguien que te haya escrito? O sea, me he juntado, he ido a dar charlas y ahí nos hemos quedado, pero no a chupar, pues, no a... No a chupar, que aburrido. A compartir una bebida. Un brindis, un brindis, un brindis, claro. Un brindis. Un saludcito, ¿no? Pero claro, para celebrar la charla, claro. Ah, no, yo me la pegaría todos los días. No, te lo digo en sí. Ya van... Carlita, no sé qué tema me está pegando, creo que me estoy volviendo adicto al pisco sour. Hacia adicto, o sea... Ya. Casi, casi me estoy mandando uno todas las noches, Carlita. ¿Pisco sour? Sí. No, mucha azúcar. No importa, la quemas, pues, haces... Además, tú estás fit. Hay gente que está viendo, no creo que... Ah, no, yo... Pisco, a mí el pisco me gusta, pero pisco así solange. Claro, claro. Ay, ya tú eres más bravo. Claro, catador. Yo soy tipo niña, pues, así con vijosado. A mí me encantan los tragos de colores. Tú a mí me enamoras, Carlita, con tragos de colores. Pásame los merenguitos. Bueno, 6 y 15, ya volvemos aquí en Capital. All right.